¿Qué es la convivencia institucional? En la escuela número 2 del Distrito Escolar 13, que se quiere llamar Ernesto Che Guevara, pero que el legajo de su nombre duerme en la Comisión de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, hace desde el año 2011 que nos queremos llamar así y no podemos avanzar desde la Comisión de Cultura hacia la Legislatura del Recinto que se vote este nombre. Me parecía que era interesante ya que la nombró Horacio Paulín en la escuela con su nombre votado democráticamente Ernesto Che Guevara, no nos llamamos todavía. Pero en la región nos conocemos como Ernesto Che Guevara. Bueno, para empezar, contextualizar un poco la escuela media número 2, está inmersa en el parque Avellaneda, del barrio del parque Avellaneda, en el edificio del antiguo natatorio. Para contextualizar un poco históricamente la escuela, es una escuela que nace desde la participación ciudadana, no sale de planeamiento urbano. En lo que es el marco de la ley 1153 del año 2003, que funda la planificación participativa y la gestión asociada entre lo que vendría a ser ciudadanos y gobierno, se piensa en restaurar los espacios públicos del parque Avellaneda, la chacla de los remedios, el tambo y el antiguo natatorio. Nace lo que se llama la mesa de trabajo y consenso, donde se juntan desde el año 97, una vez por mes, a debatir los temas barriales. En el año 99-2000 sale la preocupación por instaurar una escuela en el parque Avellaneda, para tener mayor presencia de adolescentes en el parque, porque era una asignatura pendiente. Y se piensa esta escuela, que tiene en su principio, mediante la resolución 512 y más tarde la resolución 672, un plan de estudios que es construcción y mantenimiento de espacios verdes. Ese plan de estudios dura más o menos desde el año 2007 hasta el 2010, cuando se sanciona la ley nacional de educación y llega a la ciudad de Buenos Aires tardíamente, después de tres años de haberse sancionado, la participación de la ciudad en los debates del Consejo Federal fue tardía y nos cae la resolución número 321. Disculpen que tiro tantas resoluciones y tantas leyes, pero es importante dar un marco regulatorio y normativo. Bueno, con respecto a la resolución de 321, que es de la nueva escuela secundaria, nos exigen que cambiemos nuestro plan de estudio. Y no nos queda otra opción que empezar a adaptar nuestro plan de estudio, de construcción y mantenimiento de espacios verdes a lo que se llama hoy en día agro y ambiente, que es la resolución 213 barra 15 del Consejo Federal de Educación, y por la cual nosotros estamos enmarcados. En el medio de todo esto, el plantel docente, que fue un plantel armado en su momento con mucho esfuerzo y con mucha participación del barrio y de personas que llegaron a la escuela y que quisieron armar un equipo docente consolidado y fuerte, nos atraviesa esta situación que empieza a trabajar muy fuertemente lo que es el tema de la convivencia en la escuela. Empiezan los tirones entre si queremos cambiar la orientación de la escuela o no la queremos cambiar, o si queremos transformar la escuela en una escuela técnica, en el medio de peleas, renuncias de docentes, renuncia de directores, bueno, el contexto escolar, y la NES que está arrasando con esta situación. Bueno, y en el medio, los chicos, la convivencia. Nosotros estamos normados en la Ciudad de Buenos Aires por la Ley 223, que es de convivencia institucional, y tenemos un Consejo Escolar de Convivencia en el cual lo hacemos participar aproximadamente una vez por mes. Desde el año 2009 que existe un reglamento interno de convivencia, el cual tuvimos que presentar al Ministerio de Educación, y trabajamos la convivencia desde ese lado. Ahora viene el tema de cómo nosotros abordamos estos circuitos, cómo abordamos las problemáticas, y de qué manera nos fuimos haciendo un poco terreno en este tema. Pues fue complejo el tener primero un plantel docente que se encontraba totalmente fragmentado por una situación particular, que es el del cambio del plan de estudios y de particularidades de cada uno de los docentes. Y por otro lado, los chicos, los pibes de la escuela que estaban sintomatizando este malestar en la escuela, y obviamente empiezan a aparecer problemas de discriminación, problemas de violencia física, problemas de conducta, etcétera, etcétera. Porque se mira tanto, eran como dos escuelas, dos escuelas paralelas. Se miraba por un lado la parte normativa, cómo nosotros podíamos de alguna manera cambiar y resignificar nuestro plan de estudios, y por otro lado estaba la escuela, la educación. Así que bueno, desde el departamento de orientación, el cual yo estaba encargado desde el año 2013 más o menos, en octubre del 2013 me hago cargo del departamento de orientación, junto a la psicóloga institucional, que es la licenciada Verónica Escardamalia, que hoy no pudo estar presente, empezamos a diseñar dispositivos de abordaje a estas situaciones. Y nos empezamos a enmarcar en las leyes y en las resoluciones ministeriales. La ley 223, más tarde cae la resolución número 4181 en su modificatoria del artículo 37 bis, que es de asistencia y ausencia de los estudiantes. Entonces empezamos a atacar tres patas, lo académico, lo convivencial y la asistencia de los estudiantes y la permanencia dentro de la escuela. Obviamente que llevó muchísimo trabajo de empezar a delimitar los roles que cada docente tenía dentro de la escuela, porque después de tal conflicto dentro de la nueva escuela secundaria, los roles se habían desdibujado. Entonces de alguna manera empezamos en las jornadas de mejora institucional, que este año lamentablemente no las tenemos porque las han suspendido. no podemos arribar a este tema con mayor frecuencia como nos gustaría. Así que bueno, empezamos en los espacios desde ese tiempo a empezar a fortalecer los roles, a empezar a trazar líneas de abordaje de estas problemáticas con respecto a los marcos normativos. Así que bueno, salieron proyectos muy interesantes que se pueden observar. Denise Friedman y Lucía, tu apellido no lo puedo pronunciar. Disculpame, Lucía. Lucía L. Lucía L. Estuvieron participando en una investigación del UNIPE y bueno, ellas tienen un recorrido bastante extenso, un año estuvieron prácticamente y la verdad que fue muy fructífero que hayan venido, hayan preguntando a los chicos y demás. Así que bueno, básicamente ese es el contexto, esa es la situación convivencial que nos atraviesa. Obviamente seguimos trabajando con muchísimas ganas, uno está ahí porque le gusta y es el resumen. Espero haber estado en tiempo y forma. ¿Estamos bien? En forma no sabemos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En realidad, si bien terminé, estoy jubilada ahora y terminé mi carrera docente en la supervisión, mi experiencia más grande ha sido como directora de escuela, fui muchos años directora de la escuela Rodolfo Walsh, una escuela que pertenece al mismo grupo de escuelas de la que habla Emanuel, que son los que en la ciudad se conocen como EMEN históricas, son escuelas que se crearon en el año 90, 1990, y se crearon para atender a todo aquello que había quedado fuera del sistema formal. Las escuelas abren tarde, en abril del 90, con lo cual ya la impronta era de alumnos que se habían quedado fuera de la inscripción, las clases ya habían comenzado hacía 15, 20 días, y nosotros salimos, al principio éramos 8 escuelas, salimos a buscar matrícula que se había quedado por fuera y que, por supuesto, estaba poblada mayoritariamente de chicos emitentes o chicos que no habían obtenido vacantes en las escuelas en las que se habían inscripto. La impronta de creación de estas escuelas marca de por sí un modo de comportarse a lo largo de todos estos años, a pesar de que cada una, por supuesto, a partir de su propio plantel docente, directivo, ha tenido destinos distintos, pero desde el comienzo son escuelas que no tienen amonestaciones, no tenían pautas de convivencia claras, cada una la fue, no existía la 223, por supuesto, en ese momento, cada una fue construyendo las pautas de acuerdo a la propia matriz de alumnado que tenía en el barrio que estaban. La situación geográfica de todas esas escuelas eran periféricas a la ciudad, la mayoría en las villas, no es el caso de la mía, que se crea en el barrio de Villa Corredón, periférica de la ciudad, o sea, a dos cuadras de la General Paz, pero con una población muy del barrio de Villa Corredón, donde no había ninguna escuela pública, y hasta el 2013 fue la única escuela pública que hubo en el distrito, que hay 21 escuelas primarias y ninguna secundaria pública. Entonces, la matrícula enseguida fue una escuela de gran demanda, porque existía la posibilidad de ir a la escuela del barrio. El primer año nacimos adentro de una escuela primaria, que es una experiencia que mejor olvidar, y el segundo año ocupamos un edificio abandonado del gobierno de la ciudad, era un depósito del gobierno, y allí ya desde ese año comenzó la participación de la familia y de los chicos en la construcción de la escuela. Ese depósito nos lo otorgaron otra vez en marzo, cuando ya habían comenzado las clases en todos lados, y entonces tuvimos que salir todos, padres, chicos, primer año y segundo teníamos en ese momento, eran todos muy chicos, de 13 y 14 años, y salimos a condicionar ese espacio, que era espantoso, para que fuera medianamente, pareciera una escuela. Y la verdad es que se comenzó a construir algo entre todos, que fue muy fuerte en toda la historia de la escuela. Yo podría decir que ha sido una escuela de creciente participación de los alumnos, en toma de decisiones que hoy son, digamos, los chicos que están hoy en la escuela, ni siquiera a veces recuerdan que la orientación de la escuela fue elegida por los propios alumnos, el nombre de la escuela, que se llama Rodolfo Walsh, fue elegido por los alumnos, pasamos por la misma historia que Manuel cuenta, no la salía nunca de la legislatura, el nombre de la escuela, tanto que al año nos vuelve el expediente y nos dicen que no tenían la fecha de muerte de Rodolfo Walsh, entonces no podían ponerle el nombre, porque no se podía constatar que llevara 10 años muerto, etcétera, etcétera, de venir de la política de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que finalmente lo que hicimos fue imponerle el nombre como hacen ellos, usarlo, usarlo a la comunidad, buscarle un logo, buscarle de tal manera que no hubo más remedio que en algún momento sancionar la ley del nombre. Los alumnos participaron de todo ese proceso, no solamente del proceso de la elección, sino de la lucha que después vino por la no imposición del nombre, marchas a la legislatura, notas a los diarios, la cooperadora también muy en sintonía con lo que nos proponíamos todos. Y respecto puntualmente a los vínculos, la escuela es muy chica, tiene más o menos 400, entre 400 y 450 alumnos cada año, dividido en los dos turnos, muy personalizada, porque como son los chicos del barrio, los chicos se conocen, las familias se conocen entre sí, la matrícula proviene en su mayoría de escuelas cercanas, aunque los chicos vivan en la provincia de Buenos Aires, porque está, ya como les digo, lindera a la General Paz, son todos chicos que casi siempre han hecho la primaria allá en la ciudad, entonces se conocen como alumnos, como compañeros de la escolaridad primaria. Cuando tuvimos que hacer las primeras pautas de convivencia, allá por el 90, con los chicos de 13 años, planteamos una situación posible dentro de la escuela, una situación inventada, pero que tenía que ver con cosas que podían ocurrir, y a partir de ese hecho, pensamos entre todos de qué manera, por supuesto que en el hecho aparecía algo que podía ser sancionable, una llegada tarde, tanto de los adultos por un lado, como de los chicos por otro, una situación ficticia que consideraba varias de las cuestiones que normalmente ocurren en la escuela y que pueden traer conflicto. Y a partir de ahí, con los chicos, fuimos pensando, bueno, esto tendría que tener tal consecuencia, esto tal otra, esto se podría hablar de esta manera, esto se podría hacer de tal otra. Era muy familiar la manera de resolverlo al comienzo, y en la medida que fuimos creciendo en matrícula y fuimos teniendo alumnos de mayor edad, fuimos reviendo esas pautas, por supuesto una vez que se sancionan las leyes, yo no sé, la 223 la única creo que es el nombre, el número, a pesar de haber sido supervisora no reconozco los números de las leyes y decretos, y ahí le fuimos dando forma al Consejo de Convivencia, a los consejos de aula y a otros tipos de participación. Bueno, siempre tratábamos de ver de qué manera los alumnos participaban en la decisión de la escuela, también en función de la toma de decisiones con respecto a sanciones individuales o colectivas o distintos tipos de método que utilizábamos para tratar de resolver esto. Tendría que decirse una escuela, ha sido una escuela de muy baja conflictividad, muy baja, donde los alumnos, tal vez por eso, tal vez por la baja conflictividad y por la gran participación de los chicos nos costó muchísimo armar un centro de estudiantes, recién ahora, que no estoy, tienen un centro fuerte, cosa que me da mucha alegría, los alumnos tenían mucho acceso a la dirección, a la asesoría pedagógica, yo podría decir que era una gestión de puertas abiertas, a veces eso traía más conflictos con los adultos que con los chicos, porque los adultos te dicen, en esta escuela se escucha mucho a los chicos, los chicos bajan, abren la puerta y te dicen, me pasó tal cosa y tal otra, e inmediatamente encontrábamos una manera, no de darles la razón, sino de atender esa problemática que se planteaba. Y después, cuando aparecieron la figura de los tutores, diseñamos tutores alumnos y tutores profesores, entonces al curso, no en todos los encuentros, pero en más de uno por mes o dos por mes, iban los alumnos tutores de los cursos de cuarto y de quinto a trabajar con el profesor tutor en los cursos de primero y segundo. Entonces, de alguna manera, ahí había una aposta de experiencia que hacen los alumnos que ya están a punto de egresar, y crean vínculos mucho más cercanos, ya saben qué es lo que les molesta, qué es lo que les preocupa, y los atienden de otra manera. Y otro mecanismo de participación ha sido lo que entre casas le llamábamos un consejo de alumnos, que era que una vez por mes, el equipo de conducción, la coordinadora de tutores, la jefa de preceptores, por supuesto el asesor pedagógico, y un delegado de cada curso, nos reuníamos y veíamos por dónde pasaban las problemáticas que a ellos les preocupaban. Y que a nosotros nos preocupaban, porque no era solamente lo que a los chicos les podía preocupar, sino que muchas veces les he dicho, ¿cómo hacemos para que los chicos vengan a previas por parciales? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Díganos ustedes de qué manera a sus compañeros los podemos convencer para que no estén después luchando por si pasan o no pasan con las previas que tienen, si les tienen esta posibilidad de cursarla a lo largo del año, y ustedes a lo mejor tienen un mecanismo que puede ser mucho más directo que el nuestro, o de qué manera nosotros podríamos interactuar con otros y tratar de traerlos. De la misma manera ellos planteaban muchos problemas, la mayoría de ellos referidos a la ropa, que siempre es un inconveniente o algo que les preocupa, la manera de estar vestidos en la escuela. Hemos cambiado muchísimo las normas desde el comienzo hasta que me fui. Muchas veces nos hemos preguntado si valía la pena pelearmos por eso, discutir por eso, si era la ropa un problema dentro de la escuela y no tendrían que ser otros derechos y otras condiciones de escolaridad. Y creo que ese espacio nos sirvió mucho para debatir y discutir y ponernos de acuerdo respecto a alguna de estas cosas. Y lo último que les diría con respecto a la participación es que también hemos dejado muchos espacios a cargo de los alumnos. Talleres que organizaban a lo largo de todo el día con una determinada temática. Hoy, en el Facebook de la escuela, hoy, primero de junio, los chicos y chicas están organizando una jornada de violencia de género, que hacen una por mes. Quiero decir, hay instalado una manera de trabajar en la escuela donde los chicos pueden tomar la responsabilidad desde el organizativo hasta los inconvenientes que se le van presentando a lo largo de la jornada, que puede ser con un compañero, puede ser con alguna cosa técnica o algo que no les dé en ese momento resultado. Y entonces ahí pueden recurrir al adulto. Pero tratamos de que ellos sean los responsables de esa organización. Luego fui a la supervisión y la verdad que allí noto una gran diferencia entre ciertas miradas que tienen escuelas cuyas matrices fundacionales están relacionadas con la selección a escuelas cuyas matrices están fundadas en la inclusión. Y mi trayecto ha sido corto, pero ahora trabajo en capacitación y entonces sigo visitando las escuelas. Y siempre pujamos para que, ahora hay una ley que lo obliga, pero aunque la ley lo obliga, también las leyes normalmente se encuentran manera de saltearlas, con medidas políticamente correctas o con pantallas. Así que trabajamos mucho para imponer o trabajar sobre esto de que todos los chicos tienen que estar adentro de la escuela. Y algo que siempre hablo con los directores es, no es lo mismo plantearle a un grupo de docentes, todo alumno que ingresa a la escuela va a ingresar de la escuela, salvo que le pase algo de mudanza o por fuerza mayor sus padres decidan cambiarlos. No es lo mismo posicionarse en, a esto lo voy a tener siempre, voy a encontrar la manera de resolver el conflicto que tengo, a tengo que juntar datos para que se quede afuera de la escuela o para darle un pase. Hay una posición distinta en una posición de la conducción de un lado y el otro, que creo que es lo que hay que ir trabajando para que ocurra y que los alumnos, porque hay un velado movimiento de los alumnos en función que los consejos se reúnen para excluirlos. Y entonces hay alumnos que durante un año cambian de tres, cuatro escuelas y por supuesto que no pueden anclar en ninguna, no pueden hacer lazos en ninguna, no pueden progresar pedagógicamente en ninguna tampoco. Entonces por ahí es por donde trato de trabajar en este tema con los colegas directivos. Bueno, muchas gracias y a la orden para las preguntas cuando quieran. Nosotros venimos a hablar de participación de los estudiantes y cuando Pedro y Lucía, que para nosotros son Pedro y Lucía Flaxo y resolvimos los apellidos. Todos los conocemos así. Bueno, nos invitan, la verdad que esta invitación también nos invitó a sentarnos a pensar la escuela. Yo soy directora de la escuela desde el año 2010 y por ahí no nos tomamos del trabajo de pensarnos, de tomar distancia y pensarnos para adentro. Se llama Maravillosa Resistencia, y de eso va a hablar Matías, porque tiene que ver con la confluencia de espacios de participación que se fueron dando hacia adentro de la escuela secundaria nuestra. Un festival que se hizo el año pasado, que se llamó Maravillosa Resistencia y que tiene una explicación de por qué se llamó así y un montón de avatares de lo que este nombre ocasionó en Saladillo, en una ciudad de 200 a 200 kilómetros de acá, con habitantes, con 30.000 habitantes. Bueno, lo que nos pasó con el nombre que intentó obtener... Bueno, eso lo voy a explicar Matías. Cuando empezamos, pero voy a ir un poquito más atrás, cuando nosotros empezamos a pensar en esto, empezamos a juntar cuáles eran los fundamentos de por qué trabajábamos la participación de los estudiantes y por qué nos parece que es fundamental en la escuela desde todos los sentidos que ya estuvieron diciendo ustedes, que no los voy a repetir. Y una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es pensar la escuela como un espacio social de construcción de lo público. Y desde ese lugar nosotros empezamos a discutir el concepto de inclusión. Y la inclusión no solamente nos venía a representar que era que los chicos estuvieran en la escuela, que la inclusión no era un concepto educativo, sino que era un concepto social. que la inclusión aparece cuando la escuela puede intercalar las prácticas sociales con las prácticas educativas y cuando los chicos pueden apropiarse de las prácticas educativas para transformarlas en sociales e influir en la sociedad y los contextos donde ellos se mueven más allá de la escuela. Por eso empezamos a decir que la escuela no cabe en los límites del aula, que la escuela tiene que trascender los límites del aula. Y empezamos a decir que tenemos que abrir la mirada de lo que pasa en el aula y en la escuela y desde ese lugar empezar a pensar con los chicos. Y por el otro lado también empezamos a pensar que nosotros como ciudadanos y como actores cotidianos de la escuela, tenemos la obligación de construir el sentido de lo público, en tanto la escuela como espacio público. El sentido de lo público de la escuela no tiene que venir dado, sino que nosotros tenemos que pensar qué sentidos queremos darle a la escuela y que esto es ejercicio de la ciudadanía. Y que los sentidos los tenemos que construir nosotros. Yo voy a hacer un cortito, una historia, porque para nosotros es muy simbólico. La escuela, por supuesto, pasaron todas las reformas que pasaron por Provincia de Buenos Aires, por todo el país, la escuela era el Colegio Nacional de Saladillo, que a nosotros sigue siendo el Colegio Nacional, por más que hoy es la Escuela Secundaria 2. En un momento coexisten dos instituciones, el ASB y el Polimodal, en un mismo edificio, pero con dos estructuras totalmente diferentes, dos directoras, dos modos de vivir la escuela distintos. Y fue un momento de mucha conflictividad en la escuela, donde los adultos estaban peleados adentro de la escuela, los chicos y tus chicos, los de arriba y los de abajo. Bueno, en ese momento el Centro de Estudiantes, que era del Polimodal, en el 2007, deciden unificar el Centro de Estudiantes. Entonces, es simbólico porque el primer paso de unificación de la escuela lo dieron los pibes. Ellos unificaron el centro, hablaron con los directores, eligieron delegados, y cuando eran dos escuelas administrativamente distintas, la unificación se da en el 2010, ya en el 2007, el Centro de Estudiantes está unificado. Lo cual es muy simbólico y yo creo que es parte de toda esta historia que termina en Maravillosa Resistencia. No termina, bueno, pero bueno, por ahí hoy en el relato va a terminar en Maravillosa Resistencia. Esto inmediatamente nos pone en cuestión a los adultos, o sea, cómo ellos se adelantaron en el Centro de Estudiantes de Ani, y nos dicen, bueno, nosotros sentimos que esta es nuestra escuela, toda nuestra escuela. Entonces empezamos un grupo de docentes. Yo era profesora en ese momento con ellos, a pensar que una de las primeras cosas que teníamos que unificar era el acuerdo de convivencia. Había dos acuerdos de convivencia en la escuela. Iniciamos con un proceso de trabajo entre los chicos y los docentes, que es para un relato aparte, es extenso, pero que casualmente cuando Pedro va después a la escuela a hacer una investigación, trabajamos con un documento que ha escrito él. O sea, que llega a la escuela donde empezamos a discutir el mundo a un pañuelo, porque empezamos a discutir por qué necesitábamos tener un acuerdo de convivencia, por qué necesitábamos que fuera uno solo, y qué sentidos tiene pensar nosotros la convivencia en la escuela. Se armaron comisiones, trabajábamos extraescolar con los chicos, desarmamos el documento literalmente, vos lo viste, lo desarmamos, lo cuestionamos, le hicimos preguntas, los chicos, con un par de profesores que coordinábamos, y se organizó una jornada de convivencia en la escuela coordinada por los chicos, donde los adultos acompañábamos, pero la coordinación era ellos, donde discutieron el sentido del acuerdo de convivencia. ¿Por qué necesitábamos un acuerdo de convivencia y qué tenía que ver con la escuela? Y la pregunta por ahí que guió fue, ¿qué escuela queremos? Eso fue por ahí el primer disparador. Bueno, a partir de ahí, después la escuela en el 2010 se unifica, pasa a ser una secundaria de 6 años, me voy salteando bastante, pero el tiempo es corto y me parece que es mal. Bueno, empezamos a pensar en la escuela, bueno, qué espacios de participación existían y qué otros espacios de participación podíamos generar con ellos. Hicimos algunos cortes después de análisis, de cómo íbamos pensando la escuela como el lugar de los alumnos, la democratización del gobierno escolar, la escuela como espacio público, pero me voy. Yo voy a mencionar, para escribir esto, porque en realidad empezamos a relatarlo y cuando empezamos a construir la historia para escribir, empezamos a conectarnos con quienes habían estado en la escuela, para ver qué espacios de participación había, cómo habían vivido la escuela y qué les había pasado a ellos con eso. Y la verdad que la cantidad de relatos que nos llegan son muchísimos. Hemos llorado cuando escribimos, porque la verdad que escribir, escuchar a los chicos hablar de la escuela después que pasaron por la escuela también es muy movilizante desde estos lugares. Se empiezan a generar otros espacios de participación. Jornadas de pintura en la escuela, pintamos la escuela, pasamos durante 3 días en vacaciones con los chicos, los exalumnos, familias pintando la escuela, pintamos la escuela completa. Se hicieron jornadas de limpieza que se siguen haciendo, que organiza el centro de estudiantes. Se organizaban actividades extraescolares propuestas por ellos o propuestas por adultos a veces, pero pensando en que la escuela es de una sola jornada, que quisieran estar en la escuela y buscaran otros. Es de esta misma lógica que decía yo al principio, ¿no? Otros espacios para querer estar en la escuela. Talleres de video, que después lo poníamos en un encuentro de cine, de cine con vecinos que se hacen en Saladillo. Talleres de educación sexual integral, una articulación con el hospital, con el consultorio del adolescente, teatro con la identidad, olimpiadas de historia, de filosofía, de poesía, talleres de arte, talleres de turismo, ferias de ciencia, tenemos una cooperativa escolar, baratones de lectura, el centro de estudiantes organiza los actos del 24 de mayo, soy del 16 de septiembre. Una de las orientaciones de nuestra escuela es en arte, o sea que se está llenando la escuela de murales que pintan los chicos con proyectos que originan con los profesores, que a veces son náulicos y a veces no. Participamos de todos los planes y programas que podemos, Parlamento de Juvenil de Mercosur, se hicieron cursos, se empezó a abrir la escuela a otras instituciones que quisieran usarla, obviamente con el sentido que tuviera que ver con nuestro proyecto institucional, pero se dieron talleres del AFSCA adentro de la escuela, grupos ecologistas organizaron jornadas hacia adentro de la escuela, se implementaron talleres específicos de orientación sexual integral, después lo abrimos porque había algo, bueno, desde hoy a la mañana nos quedaba chico el nombre, entonces el taller lo llamaba Adolescencias y ahí hablábamos, incluíamos, y lo seguimos teniendo, un montón de variables, muchísimas actividades de derechos humanos, fueron abuelas, madres, nietos recuperados a la escuela, hijos, charlas con la escuela completa, proyectos de escuela solidaria, hay fotos de alguna de estas actividades, está lo de cuando hicieron el ciclo de Tarantino, participan de un colectivo feminista, ellos, que se llama Vivas Nos Queremos, que es uno de los que organiza las marchas de Ni Una Menos en Saladillo, tenemos una radio en la escuela, si es un ciclo de candombe y percusión con alguien que viene, si tengo un grupo, podemos la escuela así, podemos la escuela extraescolar, casi todas las actividades que estoy diciendo son extraescolares, tenemos una radio que es por el programa CAJ, una radio escolar en la escuela que también, pero bueno, que sería para una, la radio en sí misma, tiene una dinámica y un funcionamiento muy particular, pero bueno, esto empezó a generar que ellos empiecen a apropiarse de la escuela como su espacio, donde podía pasar mucho más que lo que pasa en las aulas. Yo quisiera, porque creo que nos queda tiempo, por ahí teníamos un festival en la escuela, que era un programa de Nación, que por ahí lo han escuchado, que se llamaba Maravillosa Música, y cuando eran grupos de bandas, y como pasaban, y la escuela se empezó a instalar socialmente, como era un lugar donde podían pasar otras cosas, a los fines de semana, nos pidieron la escuela para que suceda ahí. El Ministerio de Cultura mandaba los equipos de sonido, y era una competencia de bandas. Al segundo año que se hizo esto, quienes lo organizaban, y acá empiezan a incorporar también muchos exalumnos, a venir a organizar junto con el Centro de Estudiantes, el Maravillosa Música. Dicen, ¿por qué en vez de ser un encuentro de bandas, no lo transformamos en un evento cultural, donde todo lo que los chicos hacen en otros espacios, y los que no están en la escuela también, puedan mostrarse en la escuela? Entonces era música, teatro, pintura, muralismo, danzas, murgas, sucedía en la escuela, lo que teníamos ese día nosotros subvencionado, era el sonido, que era carísimo, poder hacerlo nosotros. Y ahora te dejo vos, Márquez. Bueno, muchas gracias. Ahora te dejo a Efe que continúe con la historia. Bueno, ya está todo más o menos dicho, pero... No, pero maravillosa, no. Escribí un poco, porque si no digo maravillosa, porque estoy medio nervioso. Pero gracias por la invitación. Y a todos, buenas tardes. Y antes de hablar sobre el maravilloso, sobre todo el evento este que organizamos el año pasado, también me gustaría contextualizar un poco lo que sería la participación juvenil, digamos, hoy, o hace algunos años. Y bueno, acá un poco lo inventé, o sea, esto no es nada académico, ni está nada pensado, ni basado en ningún contexto histórico, es lo que me parece a mí. Como que hay como cierto tipo de participación juvenil que se viene formando entre el 2001 y el 2008, ponerle, a nivel nacional o mundial, como cada uno quiera. Y bueno, cómo pasó la participación en distintas épocas, digamos, ponerle que en los 70, militar era una posible muerte, digamos, era reprimido. en los 90 tenemos la imagen, al menos, es lo que se ve, o lo que se dijo, como el fin de las ideologías, o como que ya militar estaba mal visto, es lo que se dice, no sé, lo que se parece. y ahora como que, en realidad lo que digo, ya todos lo deben saber, ya es mucho mejor que yo, pero bueno, como que se podría diferenciar dos tipos de participaciones como más principales, como una, ponerle que el poder ahora nos propone participar a los jóvenes, como que, en ciertas partes, sí, de verdad, dicen que los jóvenes estamos como perdidos, qué sé yo, siempre es un discurso que da los medios de comunicación, los medios hegemónicos, pero al mismo tiempo hay como ciertas actividades que te proponen hacer, qué sé yo, y bueno, lo interesante es diferenciar, digamos, qué es lo que ellos proponen o qué es a favor de ellos, para decir así, en plano general y mal hecho, y lo que sigue siendo independiente o intenta hacerlo, y bueno, a mí me gusta nombrar jóvenes y memoria, y un montón de proyectos, eso lo organiza la Comisión Provisual por la Memoria, por ejemplo, y un montón de cosas que siguen haciendo cosas muy buenas. Y bueno, para mí un poco este festival que organizamos intentó seguir por ahí independientemente y mostrar alternativas. Bueno, ¿cómo fue? ¿qué fue? ¿cómo surgió? Un poco lo explicó ahí Silvina, nuestra directora, que bueno, desde el 2012 se viene realizando en la escuela, en la escuela, y como dice, se fue ampliando acá además al principio, era todo chiquito, poca gente, después un montón de expresiones artísticas de todo tipo, ya todo el pueblo lo conocía, y como que cada vez más gente, todo muy lindo. Y ya el año pasado, digamos, como que se cortó, y ahí fue como que dijimos, no, esto no puede cortarse, porque por más que el Estado diga que esto no se decía más, ahí aparecimos nosotros, por decirlo de alguna forma, y bueno, como que lo seguimos. Bueno, para empezar, empezamos juntando plata, y organizando un montón de cosas, locos, empanadas, qué sé yo, durante todo el año, después elegimos el nombre, Maravillosa Resistencia, y como justo en esa época, no sé que había otra cosa que era resistiendo con aguante, que ahora no sé si sigue, pero bueno, como que nos juntábamos con eso, digamos, y después hubo muchos problemas. La gente nos preguntaba, no sé si éramos de la cámpora, La Nación nos sacó una nota, salimos en el diario La Nación, ahí bueno, al principio me dio miedo, pero después me sentí orgulloso, Chonky tenía razón, y bueno, después escribimos, o antes de esa realidad, escribimos una carta a los diarios locales, explicando toda nuestra situación, por qué lo hacíamos, esto lo resumo todo, porque si no, lleva tiempo. Bueno, se acercaba la fecha, el tema del sonido, hubo un debate ahí, si lo hacíamos todo autogestionado, o le pedíamos a Cultura, al final le pedimos a Cultura, un día el sonido, y todo el otro, lo pusimos nosotros. Bueno, fuimos a cortar el pasto, esas cosas. Fuimos a cortar el pasto, el pasto lo cortaba, de realidad, la escuela, bueno, es media manzana de pasto, pero era anecdótico, porque teníamos tantas cosas, que avanzábamos, y íbamos para atrás, realmente fue una resistencia, pero sí. El día que íbamos a cortar el pasto, juntábamos, vinieron exalumnos, llevamos máquinas, en la escuela hay una máquina, y no sabemos qué pasó ese día, que cortábamos el pasto, y la máquina cortaba marcha atrás, nunca, no sabemos quién la tocó, o sea, hasta eso nos pasó en el medio, cortábamos marcha atrás, porque no sabemos qué pasó, todo el día de hoy que no sabemos, pero eso también nos pasó, no sé. Y bueno, varias cosas, no sé, una banda nos hizo una canción también, o sea, muy lindo todo, la reacción que había, de antes del festival, de la gente, que venían apoyando, y bueno, en cuanto a la relación, escuela-festival, digamos, se escribió un poco esto, decía, creo que uno de los chicos lo escribió, nos gustaba, y nos gusta tener el festival en la escuela, acá siempre se mostraba lo que se hacía, era un espacio de expresión, permitía vivir experiencias diferentes, y bueno, algo interesante fue que nunca le preguntábamos a los directivos, o sea, cuando pensábamos hacerlo, ni se nos ocurrió preguntarnos, porque ya sabíamos, bueno, tomamos un poco la escuela como nuestra, y como que nos iban a apoyar, y como que no iba a haber problema, ya lo teníamos de supuesto, digamos, cosa que en otra escuela que yo iba antes, me imagino que hubiera sido imposible, y hasta cuando invitábamos a otras escuelas, nos preguntaban si podíamos cambiar el nombre, sí, bueno, querían que no, que cambie todo, digamos, otra cosa, bueno, y algunos docentes, y participantes escribieron, no sé si le hablo esto, porque, no sé si nos queda tiempo, si nos queda un ratito, le hablo y, pasamos la pregunta, bueno, Maravillosa Resistencia, es evento artístico, cultural, social, y político, organizado por los pibes, y las pibes, es como un cronopio, es contra pelo, contra luz, contra novela, contra danza, contra todo, contra y recontra, cada día, contra cada cosa, que los demás aceptan, porque la juventud no está perdida, porque en los tiempos de las redes sociales, selfies y youtubers, siguen apostando a la palabra ideales, porque Maravillosa Resistencia, es eso, es resistir y valorar, es luchar, por lo que uno cree y defiende, por empoderarse, es amar nuestra historia, es apropiarse del espacio escuela, es encuentro y aprendizaje, Maravillosa Resistencia, que deseamos otra vez, una más, mil veces más, volver a compartir, mientras tanto, vamos poniendo en práctica, la enseñanza de no quedarse quieto, de desobedecer, si hay injusticia, e irrumpir, abriendo el círculo, si sabemos que al cerrar, se duele, eso es lo que viven unas profesoras, y creo que en parte, el colectivo feminista, que había nombrado, bueno, pero después, una vez pasado, el festival también, como que, siguió, de alguna forma, haciendo ruido, y un concejal, presentó, algo así como una propuesta, un pedido de informe, eso, como un pedido de informe, que explicara el tenor, del festival Maravillosa Resistencia, realizado en la escuela secundaria, número 2, y bueno, ahí como que un montón, ya le salieron a decir, que no, que no tenían nada que ver, como que, la cualquiera, no sé qué, después, también, otro centro de estudiantes, del Instituto Superior de Formación Docente, número 16, de ahí es Aleillo, salió un apoyo, con una nota pública, y bueno, pasó, no sé, pasó, y bueno, nada, eso sería un poco la historia, después, también traje un poema, como que ya hablamos tanto de arte, para leer algo así, pero no sé si da, ya creo que, está dicho todo, no sé, ¿Quieres? ¿Sí? Bueno, está ahí, o sea, lo escribió un amigo, que es de La Plata, y no fue al festival, pero de alguna forma, siento que, lo publicó hace tres días, y siento que, representa un poco, lo que intentábamos hacer, bueno, dice, tenemos miedo de nuestros cuerpos, de nosotros mismos haciendo algo, del que está al lado, del que veo en la calle, del que me saluda y no conozco, de nosotros mismos, miedo de ser lo que nos plazca, de estrellarnos contra la nada, de jugar, de no saber, de creer que algo puede cambiar, tenemos miedo, ¿será el destino? Tener miedo del enemigo, del que no es yo, del que dice lo que yo no hago, de equivocarme cuando hablo, de encontrarme en el espacio, flotando inerte, ábido de contacto, pero sin tacto, tenemos miedo de llorar, y que nos vean, de besar sin problema, de creer que nada es verdad, y que todo está permitido, miedo a desobedecer, si los miedos nos ataran al suelo, clavos injertados en los pies, nadie en esta sociedad caminaría de a pie, aceptar ese miedo, que nada es como creemos, que todo es como lo hacemos, es soñar que si me libero, el cambio viene luego, este poema, a mi interpretación, es una invitación a caminar, a movilizarnos con los otros, las otras, en conjunto, a tomar esos miedos, y transformarlos en libertad, en amor, en arte, y esta misma invitación, a mi interpretación, es la propuesta del Maravillosa Recepción. Aplausos. 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 Aplausos.